Bueno, aproximadamente a las 4 y media de la mañana fuimos convocados por personal de la comisaría tercera y anoticiados por supuesto de un hecho de sangre donde nos daban cuenta del fallecimiento de una persona aparentemente por una herida de arma blanca en este lugar, próximo al correo argentino de aquí de la ciudad de Rufino donde está un local nocturno, de actividad nocturna, de fiesta, no sé qué estarían desarrollando en el día de hoy Hay un espectáculo Un espectáculo, bueno, me informan que ocurre una gresca entre parroquianos del lugar y bueno, con el resultado de la muerte de uno de ellos aparentemente apuñalado por el otro Ahora usted dice parroquiano, pero tenemos entendido que el fallecido es personal de seguridad del local Por lo menos... No estaba como personal de seguridad Es lo que tengo de las declaraciones que hemos tomado hasta este momento, en las primeras horas de la madrugada de hoy tengo entendido que se encontraba solamente como parroquiano, digamos, no en actividad como personal de seguridad, exactamente Doctor, lo sacan, ocurre la pelea en el interior y la parte de seguridad lo saca a la vereda Mire, lo que tengo entendido que son los primeros momentos de la investigación que de hecho el gran problema que hemos tenido hasta este momento, que ojalá la gente recapacite y se pueda acercar a la fiscalía en las próximas horas para aportarnos su testimonio, es que carecemos de información brindada por los parroquianos de este lugar que mayormente, o algunos no vieron nada, u otros tal vez no quieran por algún tipo de temor involucrarse en este tipo de situaciones que la verdad, no lo entiendo cuál sería el inconveniente, porque no estamos hablando de un delito ni de narcotráfico ni nada relativo a que pudiesen sufrir algún tipo de, tal vez de agresión o amenaza de parte de la familia del imputado o algún conocido del imputado Me parece que, descartada esa situación, aprovecho la comunicación, el medio, para invitar a todas aquellas personas que hayan podido ver algo y colaborar con la investigación, que lo hagan, que inclusive les voy a garantir la seguridad si así me lo requieren, pero que me brinden información de lo que pudiesen haber visto Hay 300 personas aproximadamente ingresaron a este local nocturno, es un local que se puede ver que es todo vidriado y la agresión, la greca por lo menos que lo que tengo entendido ocurrió aquí nomás, en el ingreso al local Doctor Clavero, con respecto a la persona detenida que estaría imputada ¿Se trataría de un mayor de edad de aquí de nuestra ciudad? ¿Tiene antecedentes? Mire, se trata de una persona mayor de edad, tiene antecedentes, tengo entendido, por delitos contra la propiedad ¿Años aproximadamente? No, 20 aproximadamente, es una persona bastante joven En este momento fue trasladado a Venado Tuerto para ser revisado por el médico forense a los fines de las pericias de rigor, sobre todo sobre su cuerpo a los fines de verificar lesiones que tengan que ver con esta situación de la agresión ¿Análisis de sangre? Por supuesto, por supuesto, toda la extracción de los dosajes respectivos y bueno, lamentablemente también el cuerpo de la víctima ya tengo entendido está siendo trasladado a la morgue oficial de Venado Tuerto para la respectiva autopsia Doctor, sí, perdón ¿Estaba la cámara que usted tenía posibilidad de ingresar que era de aquí, era el barrio Cortada, no? Sí, lamentablemente tuvimos la mala suerte que no se encontraba grabando que por los ángulos que tienen las lentes, el enfoque que tienen las lentes de las cámaras de una vivienda de aquí, del lugar, cercano al lugar hubiésemos podido tener una clara imagen de lo ocurrido pero bueno, lamentablemente no podemos contar con ello ¿Hay sangre de aquí a 100 metros aproximadamente? ¿Usted ha recorrido con la gente de la PDI recién? Sí, es parte de lo que vamos a tener que clarificar con los relatos de las personas que se puedan acercar, reitero la invitación y el pedido que me ayuden a esclarecer este hecho es todo este recorrido de sangre que tenemos que clarificar cómo se produce por supuesto se hicieron los hisopados respectivos vamos a poder determinar si pertenecen al imputado o pertenecen a la víctima o alguna otra tercera persona pero necesitamos esclarecer toda esta situación principalmente con los testimonios de los parroquianos de este lugar Las primeras, perdóname Alejandro, las primeras comentarios es que la gente habría entregado a esta persona al patrullero Es una de las versiones que tenemos, brindada por el propio personal de seguridad que se encontraba aquí brindando el servicio Con respecto a lo que fue el asesinato en sí sobre la víctima ¿Ha sido una sola apuñalada? ¿Se ha encontrado el arma? ¿Qué ha pasado también con el agresor? Porque tenemos entendido que en primera instancia huye y luego vuelve y agrede al local con piedra Bueno, esa es una de las versiones que tenemos nosotros y que manejamos y que también puede condecir con la situación de la escena del hecho Pero es una primera apreciación de estas primeras horas Sí le puedo decir que en el osocomio local que ya mandé personal de criminalística a hacer el respectivo secuestro se entregó un elemento cortopunzante aparentemente con el que se habría dado la muerte a la víctima y la cantidad de heridas todavía no se lo puedo brindar porque no tengo una apreciación médica de eso ¿Ha sido usted, me dice, trasladado a los informes del forense a Benado Tuerto, la víctima? La víctima y el imputado también ha sido trasladado a los fines de que se le haga una revisación ya de carácter técnico legal a los fines de la investigación ¿Qué es cierto que personal del local aquí salió a correrlo al agresor y lo redujo? Fue entregado a personal policial por civiles por personas del, no sé si del lugar o parroquianos lo que sí llegamos cuando notamos apenas arribé a este lugar noté que inmediatamente se habían lavado toda la escena del hecho por parte de los dueños de este local ¿Hubo colaboración de parte de las tres personas que estaban de seguridad en lo que se refiere a ser testigos? Tuvieron una primera apreciación de que solicitaban la presencia de un abogado previo a declarar después esa situación fue de alguna manera aclarificada y sí, prestaron toda la colaboración, por supuesto Esta persona o la víctima ya tuvo problemas hace unos años atrás, ¿no? Miren, lo desconozco, Juan Carlos Perfecto Bien, con respecto al agresor ¿Quién está asistiéndolo? Y si es cierto que por sus condiciones o presunción de condiciones de insumo de consumo, perdón, de estupefacientes estaba prácticamente con total falta de conocimiento No, mire, eso no se lo puedo verificar va a ser resultado de lo que me informe el médico forense Yo puedo tener una apreciación pero que tampoco no sirve para la investigación Me voy a manejar con lo que informe el médico forense que me brinde todo el detalle de cómo encuentra y en el estado en que encuentra esta persona y le puedo decir que quien lo asiste es el servicio público de la defensa penal Si pasan algunas horas que estuviera alcoholizado hasta Venado Tuarte ¿Igualmente se puede hacer un informe? Sí, por supuesto Sí, sí, un dosaje en sangre y he pasado determinada inclusive ya está siendo trasladado con lo cual en este momento tiene que estar ya arribando a la morgue porque es el lugar donde lo van a le van a hacer toda la revisación médica ¿Cuánto tiempo va a tardar para la continuación de las tareas aquí en el local? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es una inspección ocular y croquis con vista fotográfica y filmación de ahora ya estamos entrando al local comercial nocturno para hacer esa respectiva tarea se hizo un relevamiento desde hoy a la madrugada acabamos de terminar no sé qué hora es ahora pero acabamos de terminar de relevar todo el exterior que comprende prácticamente toda la cuadra y parte de la mitad de cuadra de Presidente Roca hacia el sur y culminada estas tareas bueno, seguramente me voy a dirigir a la fiscalía para inclusive quedar a la espera de algún ciudadano que pueda venir colaborar con nosotros para esta investigación ¿Puede ser que los ciudadanos que hayan visto no quieran hacer declaraciones por temor al tipo de agresividad que pueda presentar el agresor homicida? No, pero mire no, no, soy sincero No se olvide doctor que la gente tiene miedo de ciertas personas acá en Rufino No, está bien pero mire, yo hasta ahora no he tenido en la fiscalía desde el tiempo que estoy a cargo de esta unidad fiscal una persona una víctima que me diga o que venga que ha sido amedrentada en el marco de ser testigo o víctima de una investigación y lo he tenido en un solo hecho particular y he tomado todas las medidas de rigor con respecto al caso Le pido a la población que venga hable conmigo con tranquilidad cualquier información que puedan brindar al respecto Muy bien Muchas gracias A usted Alejandro Doctor, muchas gracias Cuéntame